Muy buenas noches amigos, una nueva emisión de charlas bandeñas y en este caso estamos en un escenario también diferente que ya hemos estado en otra oportunidad. Estamos en la sala 16 de la Asociación Cultural San Martín, filial La Banda, y estamos con el expresidente que ahora ha recibido hace poco tiempo una distinción especial nacional que tiene que ver justamente con esta entidad. Saludamos a José Olivieri, muchísimas gracias por la convocatoria y gracias por abrirnos las puertas. No, por favor, ¿cómo te va Mauricio? Muy buenas noches, los saludo a Carlito que está de cámara y a toda tu audiencia, bienvenido como siempre. Y bueno, sí, aquí estamos en nuestra sala 16 y como vos dijiste recién, una incorporación, si se quiere, al grupo académico del Instituto Nacional San Martíniano. Esta distinción es como miembro correspondiente de la academia del Instituto Nacional San Martíniano por la provincia de Santiago del Estero. Es una distinción, es como un premio que el Instituto Nacional da a aquellos que se han destacado en la difusión de la vida, de la obra y el legado de nuestro libertador, don José de San Martín. Para estos, por supuesto, tienes que ser presentado por algún académico y luego eso se lleva a una mesa general de académicos que ellos analizan el currículum y ahí cuando deciden si verdaderamente podés ser distinguido o no. Y bueno, he tenido la suerte, gracias a Dios, de que el trabajo que venimos haciendo, que venimos realizando, quiero destacar también a mi señora Graciela que me acompaña en todo esto y a todos los miembros de la comisión que apoyan todos aquellos proyectos, aquellas ideas de las cuales a mí me parecen que pueden ser buenas para la comunidad y agradecerle a todos ellos y agradecerle, por supuesto, a los señores académicos que han aceptado esta moción de distinguirme, ¿no? ¿Cada cuánto se otorga esa distinción y si hay otra persona de Santiago que ha recibido tu misma distinción? No sé, no sé el tiempo que hay, creo que eso va por la presentación o el pedido de alguien, de algún académico sobre alguna persona, no sé, sinceramente, si hay un tiempo estipulado, ¿no? Y si ha habido, creo, creo que en una oportunidad me parece que estuvo nombrada la señora Mercedes Tendi, creo. Me parece que ella es también miembro correspondiente. Bien. Hablando de todo, de lo que es, de lo que significa esta sala, ¿cuál es la actividad que está realizando a mitad de año? Estamos hablando, estamos iniciando agosto. ¿Cuál es la actividad que ha realizado este año y lo que piensa realizar en el próximo año la asociación? Bueno, nosotros estamos activos todo el año. Comenzamos con el 25 de febrero, que es el nacimiento del general, que ese acto lo organizamos nosotros. Ahora, bueno, ya estamos, comenzamos hoy el mes, el mes sanmartiniano, agosto. El 17 de agosto es el acto central que eso lo organiza el municipio, por supuesto, con la colaboración nuestra en todo, ¿no? Lo que ellos necesiten. Y durante el año nosotros damos charlas en las escuelas, los colegios, a los chicos. Nosotros tenemos esta sala preparada que vienen los jardines, la escuela primaria. Vienen, miran, les gusta el museo, tenemos un granadero con todo su uniforme, la indumentaria completa. Y también hay que tener en cuenta otra cosa que es muy importante, fue algo muy lindo que hemos creado con nuestra asociación, que ya es el quinto año consecutivo que lo hacemos, que es el día 25, te dije, el día 25 de febrero es el nacimiento de nuestro Libertador. El día 26 nosotros vamos a la maternidad de aquí de la banda y entregamos ajuares sanmartinianos a todos los niñitos que han nacido el día 25, a lo cual nosotros le llamamos niños sanmartinianos. Le entregamos un ajuares desde un biberón, pañales, mantitas, escarpines, frazadas, con un certificado para que encuadren y lo pongan en la pieza del chiquito que certifica que la Asociación Civil Cultural San Martín de la Banda certifica que el 25 de febrero de 1778 nació en Chapeyú Corriente José Francisco de San Martín. Y abajo dice 25 de febrero de 2023 nació en la ciudad de la banda y el nombre del chiquito que ha nacido. Es algo muy bonito porque hay otras asociaciones, colegas del país que han copiado esto, o sea que ha tenido repercusión y eso es algo que nos gusta, nos gusta mucho. Y como te decía, en las charlas quedamos en las escuelitas rurales, donamos banderas de flameo, donamos cuadro del general, hay muchas, yo diría, es una pena, pero la mayoría de las escuelas no hay cuadro de nuestros padres fundadores, ni de San Martín, ni de Belgrano, ni de Güeme, ni del almirante Brown, y nosotros nos encargamos de llevarles a preguntar y hacerlo y llevarlo. Bueno, le recordamos a nuestra audiencia que estamos disfrutando de charlas bandeñas y ahora arrancamos sin presentarnos. Mi nombre es Mauricio Ledesma de Ciudadanos Web, atrás aquí de cámaras está Carlos Toledo de la banda Diario, junto con Mariela Elizondo, que también en este momento no está, pero siempre está colaborando con nosotros para la tarea diaria. Es importante también, estamos en la sala 16, pertenece a la Asociación Cultural San Martín, en la final banda, y ahora se incorpora a nuestra charla Graciela Padilla, ella es la actual presidenta de la asociación, a quien no la dejamos ni respirar, y le preguntamos y la saludamos. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches Mauricio, buenas noches Carlos, equipo. Muchas gracias, siempre es un placer recibirla. Bueno, ahí nos estaba diciendo parte de las actividades que están realizando en las escuelas, en esta segunda etapa del año, ¿qué tienes pensado? ¿Qué establecimientos han pedido? ¿Eso se pide, digamos, para que ustedes lleguen ahí, o ustedes por iniciativa propia llegan a las escuelas? Las dos modalidades, digamos. Nosotros ya conocemos algunas instituciones, así que nos presentamos y proponemos proyectos, concursos o charlas, o a veces ellos nos contactan a nosotros. Ahora nos han contactado algunas escuelas del interior también. Yo quisiera destacar otra actividad que nosotros estamos llevando adelante los sanmartinianos, que es una capacitación interna que estamos haciendo, dentro de todos los que son los miembros de la asociación sanmartiniana, belgraniana, wemesiana, browniana, todas ellas nos hemos unido para capacitarnos nosotros, porque a veces uno conoce lo mínimo, digamos, de las historias de los próceres, pero nos gustaría que cada uno de nosotros sea un, digamos, un factor de una persona que pueda transmitir más información. Entonces estamos haciendo, compartiendo artículos semanalmente entre los miembros de las asociaciones, estamos con tertulias, con historias, digamos, con distintos miembros representativos de nuestras instituciones. Así que eso es algo muy importante también. Si vos tienes, hablando de esa capacitación, lo que has nombrado, ¿tienen algo en común, digamos, como próceres, mujeres, gente que sea destacada dentro de un accional? Sí, por supuesto, porque todos ellos estuvieron ligados a una misma causa. Entonces, hablar de San Martín no podemos hacerlo sin hablar de Belgrano, sin hablar de Güemes y sin hablar de la influencia que tuvo Brown en todo lo que es la liberación de las vías marítimas, lacustres y de ríos. Entonces ninguno de ellos puede ser considerado por separado, porque todos ellos contribuyeron a lo que es hoy nuestro país. Bien. ¿En esta capacitación participan algunos docentes o profesores de historia que de alguna manera imparten, cuentan la historia o instruyen a sus alumnos de una determinada manera la historia? Bueno, esta capacitación hoy es interna, es una prueba piloto que estamos haciendo entre nuestros miembros. La idea es ver cómo se plantea la dinámica, digamos, entre nosotros, para después llevarla a hacer tertulias más abiertas el próximo año, ¿no? Para explicarlo un poquito más que entiendas, la primera capacitación que hemos hecho este mes pasado la realizó Nené Grana de Manfredi, que habló sobre un tema sanmartiniano, no la vida del general, sino se elige un tema. Ella eligió la repatriación de los padres del general San Martín. Ella habló sobre eso. Y ahí estábamos todos atentos. La próxima capacitación la va a realizar el doctor Antonio Castiglione, que va a elegir un tema X, ¿no? Y después la va a realizar por los guenesianos, la va a realizar Osvaldo Castañares. Por los brumianos me va a tocar a mí hablar sobre el almirante Guillermo Brown. Y, bueno, todo eso lo vamos volcando, como dijo Graciela, a todos los integrantes de la comisión. Vienen todos los integrantes, no solamente los sanmartinianos, sino de las cuatro instituciones, reunimos todos, y tenemos pantalla y mostramos como si no conociéramos nada, ¿viste? Pero es muy lindo porque, aparte, eso invita a la confraternidad y el estar junto, todas las instituciones, estar junto. Les pregunto a los dos, ustedes que están permanentemente en contacto con los chicos, hoy, en el año 2023, ¿cómo ven las figuras de estos próceres? ¿Como algo lejano, algo imposible de alcanzar? ¿Cómo ven los chicos? No, no, los chicos. ¿O los chicos, cuáles son las respuestas? Porque me imagino que tienen también preguntas o inquietudes. Sí, lo que yo noto en los chicos es una avidez por algo nuevo. Ellos están muy familiarizados con lo que es la contienda, digamos, en el celular, en la televisión, en el cine. Pero esto de, por ejemplo, cuando vamos con Pepe, que es el que da las charlas, yo lo veo de afuera, digamos, ¿no? Yo lo veo a él, cómo interactúa con los chicos, pero veo a los chicos, cómo se motivan. Porque uno les lleva cosas concretas, les llevamos el morrión, entonces levantan el morrión, tocan el peso, llevamos un sable que tenemos aquí del ejército, y tocan lo que significa eso, porque los chicos no están acostumbrados a levantar esos pesos. Entonces, Pepe, cuando les explica todo lo que se llevó, a veces llevamos la bala, incluso la bala de cañón, para que sientan concretamente, sea una experiencia personal, digamos, esto. Y eso les sorprende, porque una cosa es ver la pantalla, otra cosa es sentir con todo tu cuerpo ese compromiso que han tenido estas personas. Y eso es lo que los motiva y les despierta el interés. Además, los invitan a ustedes a la sala, a que las visiten en la sala. Y hoy tenemos un ingrediente más que hemos traído la semana pasada, una réplica exacta del sable del Libertador, el General San Martín, un sable que lo estamos exhibiendo aquí en nuestra sala, y que es, como dice su creador, ¿no?, el orfebre Juan Carlos Payarol, a él se lo hemos pedido, él nos entregó, y él dice que no es una réplica, es un calco, porque es exacto, porque tiene hasta las pequeñas abolladuras, las rapaduras del tiempo, incluso en el tope de la vaina, tiene un golpe, un golpecito, que eso fue hecho en la caída, en el combate de San Lorenzo, bueno, eso está reflejado en esa réplica. Un trabajo más que interesante. Muy interesante, porque él obtuvo el sable original del General San Martín en su casa-taller 32 días, con una custodia de granaderos en la casa, continuamente una custodia de granaderos, hasta que él pudo hacer exactamente las plantillas para poder después desarrollar las réplicas. O sea, es un trabajo minucioso que se hizo. Y gracias a Dios, nosotros tenemos uno aquí, que es un ingrediente más para mostrarles a los chicos con qué se liberó nuestra patria. Pepe, esta réplica o este calco del sable es único aquí en Santiago. En Santiago sí. Entendemos que sí. Entendemos que sí, que es el único. Por eso, el 17 de agosto, que hoy casualmente se habían comunicado conmigo de prensa de la municipalidad, yo ofrecí que por qué no aprovechábamos y lo presentamos al sable ante la gente, hasta las personas, aprovechar que están los chicos del colegio, la escuela, que puedan ver de cerca lo que es un ejemplar de un sable de la libertad. Así que bueno, esperemos que se pueda hacer. Ese es un ingrediente más que tenemos, aparte de los libros, armas antiguas, granaderos, y bueno, cartas antiguas que ofrecen a los próceres, imágenes, y bueno, todo eso desarrollamos en esta sede de la Asociación San Martíniana, que es la Sala 16. Y al comienzo, que me habías preguntado sobre mi designación, la designación va acompañada por estos, con la entrega de estos atributos, este es el sol incaico, que se le entrega a los académicos. Mostramos el cuadro también. Claro, y este es el diploma, que se le entrega a los... Y bueno, o sea que estamos, Mauricio, continuamente pensando a ver qué hacemos. Había en algún momento la iniciativa de que las plazas, algunos lleven los nombres o estatuas de soldados caídos que han intervenido o descendientes de... En el combate de San Lorenzo, eso es... Exactamente. Bueno, lo que logramos hacer hace unos años atrás, dos años, tres más o menos, tres, cuatro años, es que nosotros presentamos un proyecto para que al barrio Procrear se le pusiera a todas sus calles, creo que son doce o trece calles, se le pusiera el nombre de los granaderos de los granaderos caídos en el combate a San Lorenzo y se logró. Así están las calles. Así están las calles, bueno, de granaderos Baigorria, Cabral, Buchar, Ramón Saavedra, que es nuestro granadero santiagueño que cayó en el combate a San Lorenzo, que fueron dieciséis granaderos en total y murieron, entregaron su vida ahí. Que es otra actividad también para ir recordando, para que no se pierda de alguna manera. Por supuesto, y estamos con otro proyecto que, bueno, cuando lo tengamos se lo vamos a hacer saber porque también es para, es algo didáctico, es una mezcla de San Martín con algo contemporáneo, algo nuestro, que lo estamos uniendo para que los chicos puedan asimilarlo más, leerlo más, atraernos, pero se lo vamos a decir y nos tengamos listos. Nunca le digas eso a un periodista porque no va a poder dormir. El periodista no vas a dormir hasta la vez. Es por unos días nomás, es por unos días. Es algo muy lindo porque la verdad que va a ser algo masivo y es para invitar verdaderamente lo que estábamos hablando recién a los chicos que les despierte el interés. que la historia no es pasado solamente, la historia es presente. Claro, nadie, no vino el Espíritu Santo y nos regaló la independencia, ¿no? Ni el himno, ni los colores, ni nada, hubo algo, no hay que olvidarse. Bien, perfecto. Bueno, les agradecemos mucho. ¿Algo más que quieran por ahí agregar que siempre queda pendiente? Sí, que los agradecidos somos nosotros por la labor que ustedes realizan de divulgar lo que se hace en la banda y quiero remarcar esto, que lo que nosotros hacemos desde las instituciones no es para nosotros, es para la banda, es para la ciudad de la banda, para que la gente de la banda, los niños de la banda sepan quiénes fueron nuestros próceres que hicieron y a quiénes le debemos la libertad. Bueno, y en el agradecimiento, Graciela, también va el agradecimiento nuestro a la vida. Nosotros, desde nuestros lugares, desde el trabajo que realizamos cada uno anteriormente, pudimos lograr cosas, nuestros sueños, en el caso mío como artista, la carrera que yo había soñado hacer, lo logré, ella desde su profesión y hoy en día nos toca devolver a la comunidad, devolver todo lo bueno que hemos tenido y nos tocó aquí, en la banda, por eso estamos nosotros de alguna manera devolviendo todo eso lindo que Dios y la vida nos dio, lo estamos devolviendo a la comunidad, por eso nos gusta hacer esto y somos felices con todo esto que vemos acá. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, vamos a seguir aquí en charlas bandeñas, hemos estado con la gente de la asociación sanmartiniana hablando de lo que es la actividad probablemente de las incorporaciones que se han hecho de los elementos justamente hablaba de la réplica del sablecorvo de San Martín como un elemento que va a ser presentado seguramente el día 17 de agosto. En el próximo bloque vamos a estar conversando con Sebastián Díaz, él es responsable de la capacitación denominada Atención al Ciudadano que ha sido impulsada desde Economía del Municipio de la Ciudad de Banda para que todos aquellos vecinos que lleguen puedan y reciban la información necesaria para las actividades que puedan hacer eventualmente llegándose al Palacio Municipal. Seguimos en un momento más aquí en Charlas Bandeñas. ¡Gracias!